Gerencia para Todos, con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Muy agradecidos de que estén conectados con nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo en la construcción de nuestras propias máquinas financieras. Es necesario que con tu máquina financiera transites el camino del emprendimiento. Y es un camino que toma mucho trabajo y disciplina. Requiere montañas de coraje y la habilidad para creer que puedes hacer esto. Si lo puedes hacer, debes desarrollar energía para construir tu máquina financiera. Aunque muchos o tú mismo piensen que no es posible, sí es posible. Y hay demostraciones de ello, pero muchísimas. Yo les invito a que visiten nuestra página en YouTube y van a ver ejemplos extraordinarios de personas que con poquísimos recursos pudieron construir sus propias máquinas financieras y también desarrollar para sus familias un nuevo estándar de vida, tomar mejores decisiones. De eso se trata. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Esto es Gerencia para Todos. Porque la gerencia es accesible a todos. Visita GerenciaParaTodos.com Síguenos en Twitter, arroba Gerencia Todos e Instagram, arroba Gerencia para Todos.